La Secretaria General, ciudadanos que siguen esta transmisión, damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay del día de hoy, miércoles 25 de octubre, con el siguiente orden del día. El número de la Secretaria General, ciudadanos que siguen esta transmisión, damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay del día de hoy, miércoles 25 de octubre, con la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República del día de hoy, miércoles 25 de octubre, con el siguiente orden del día. 24 de octubre Magistral Julián M. Cortillo Presidenta, Consejo de Administración Silucción Alto Paraná, Mehuaba Oye, Rueba Gina, Arcioto Judicial Oye, declara Januá Juan, Oleari Tabapé, lunes 30 de octubre Oye, Rueba Gina Ope, ara fecha fundacional Ope, Pemba, Epa, Peye Ope, Tabete, Poppe, Ministro Escuela Oñimone, Iporá, Ope y Sramo Nota 489 Oye, Rueba Gina, 24 de octubre Se aprueba Magistral Julián Jiménez Portillo Presidenta, Consejo de Administración Silucción Judicial Alto Paraná, Mehuaba Oye, Rueba Gina, declaración Asioto Judicial, Juan León Mayor Quimpe Miércoles 1 de noviembre 2023, oye, fecha fundacional Ope, Pemba, 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 Pemba Oye, Rueba Gina, Ope y Sramo, Pemba Nota 19173 Oye, Rueba Gina, 23 de octubre Coari, Pemba, Presidente de la República Santiago Peña Palacio Ome, Rueba Gina, Noimo Oye, Rueba Gina, 27 de octubre Uh, Rueba Gina, Uruguay ¿Pemba, Pemba, 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 Pemba Oye, Rueba Gina, 24 de octubre Anything on you, Rueba Gina, 23 de octubre Anbu Nota 19174 23 de octubre Presidente de la República Don Santiago Peña Palacio On you, Rueba Gina, Rueba Gina, BRUG Butler de octubre 2023, ojo tarupín República de Brasil Federativa de Brasil, y a que oficiales de Ipey y cuadra de impusión ya notamos Ney, oye moni, Upeva Upeva Marandú Upeva Marandú Secretaría General Upeva Ginape, nota número 259 barra 23 Cámara de Diputados, presentada Upeva Marandú de primera parte Upeva Ginape, nota número 259 Uyabarajacata, Comarandú, Upeva Uryaguá, Upeva Proyendo convenio específico de interinstitucional Corte Suprema de Justicia Universidad Nacional de Pilar Materia Académica Científica Upeva Sajalupía Violación del derecho de la mujer Departamento de Itapúa Misiones, Guairá La presencia fondamenta Upeva Marandú Suscripción del proyecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.